No, esto es muy interesante. Yo no he venido nunca. Me parece que para este grupo, esta población, es un atractivo y una posibilidad para los artesanos. Yo siempre voy a las ferias de artesanos. Me parece que hay que incentivarlos aún más, ¿no? Darles más espacio, cuidarlos un poquito. Acá hay mucha creatividad, que no la vemos en otro lado. Me parece muy interesante. Yo esta plaza no la había visitado. Me parece que le da vida a esta gente, mirar reunirlos un día domingo. Qué maravilla, ¿no? Y bueno, explotar la creatividad de la gente. Acá nos encontramos con artesanos que yo he visto en otros lugares y con otros que nunca había visto. Me interesaba este sector de las plantas, cómo te explica aromática, que no lo veo en otro lado, ¿no? Muy lindo, muy interesante. Hay que incentivarlo mucho más, me parece. Los artistas en general no tienen espacio y no se respeta el arte.